Miren lo que dice la Palabra de Dios Todopoderoso en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vuelve y leo el 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre, gracias en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que no ha dado su paz, el que no ha dado esperanza de vida eterna. Señor Jesucristo, Rey de Gloria, Tú que estás con nosotros todos los días, Tú que guardas, Dios mío, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos. Señor, Tú que guardas a tu pueblo, Tú que defiendes a tu pueblo, Tú que compraste a tu pueblo a precio de sangre, Redentor. Señor Jesús, recibe la gloria en esta tarde, viernes 30 de junio. Señor, Espíritu Santo, estamos aquí para adorarte, para exaltar tu nombre, para darse a ti la gloria, para transmitir tu palabra, para ser la fuente por la cual, Dios mío, Tú le hable a uno de tus hijos o tus hijas. Señor, donde tu palabra fluya, Dios mío, como un buen ungüento, Señor, como medicina, que tu palabra fluya como Espíritu Santo, sanando, restaurando, que tu palabra esté fluyendo, Dios mío, quitando toda carga, toda preocupación, en el nombre de Jesús, que tu palabra fluya a través, Dios mío, de tus cielos, que estén predicando, reconociendo que la gloria es tuya, Señor Jesús. Señor Jesús, nosotros solamente estamos aquí cumpliendo, Dios mío, el llamado al ministerio que Tú nos has dado, pero sabemos y reconocemos de que tuya es la gloria. Aleluya, gloria a Jesús. Su palabra que fluye, su palabra que se mueve con su espíritu, quitando depresión, quitando ansiedad, quitando hasta que de pánico, quitando tu preocupación, quitando tu dolor, quitando tu tristeza. Tu palabra se pasea como el Espíritu Santo, quitando tu aflicción, quitando lo que te atormenta, trayéndote gozo, tu palabra te trae alegría, tu palabra te recuerda, la palabra de Dios te recuerda, que Él es tu esperanza viva. Aleluya, su palabra te recuerda, que Jesús es tu resurrección, su palabra te recuerda, que Él te dejó la paz, Dios mío, la paz que no la del mundo, su palabra te recuerda, que Él es tu salvador, la palabra de Jesús te recuerda, que tú estás en su mano, y lo que está en su mano, nadie lo puede arrebatar. Gracias, Señor. Su palabra nos recuerda, que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, porque Dios estará con nosotros. Gracias, Señor, aleluya. Su vara, su callado, fundirán aliento en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Cuando estemos sin aliento, desanimados, caídos, el Dios Todopoderoso, fundirá aliento. Aleluya. Nos fundirá su espíritu, soplará aliento de vida. Gracias, Señor. Él nos llenará. Ahora, David le decía, rebosa mi copa con aceite. Aleluya. Gracias, Jesús. Mi copa está rebosando. Gloria a Jesús. Aleluya. Él es el que sabe saciar la sed del alma. Santo Jesús. Él es el que sabe llenarnos del verdadero gozo. Gloria a Jesús. Y en esta tarde nos vamos a referir, hermano Morunta, a algo muy importante que Jesús nos dejó, que muchas veces nosotros no le estamos dando esa importancia a algo que Él nos dejó. Y si Él nos dejó eso que vamos a hablar, es porque era de suma importancia. Él habla una palabra precisa. Antes de Él subir al cielo, la Biblia dice que cuando Él vino, Él vino lleno de gracia y lleno de hermosura. Él vino a traerle su paz y Él tramitió paz. Por donde Jesús pasaba, Él traía paz. Él dejaba su paz. Pero a la hora de subir al cielo, Él declaró esta palabra que a mí me llenó bastante. Una palabra por la cual yo la viví, dando su presencia cuando Él descendió. Pero voy a darle lectura nuevamente para que usted escuche lo importante. Es esta palabra, esta paz que Él dejó. Él dijo, mi paz, la paz os dejo. Mi paz les doy y yo no la doy como el mundo la da. No se tulbe vuestro corazón ni tenga miedo. Algo de lo que a mí me llamó mucho es la atención cuando Jesús habla de que Él no iba a dejar su paz. Que Él no iba a dar su paz y no como el mundo la da. Porque el mundo ofrece una paz pasajera. La paz que el mundo promete, la paz que el mundo ofrece, solamente funciona cuando todo está bien. Cuando las cosas andan bien, aparentemente parece que la paz del mundo funciona cuando tú tienes dinero, cuando todo te va bien. Pero desde que empiezan las cosas a moverse y los vientos soplan al contrario, la paz del mundo se desaparece. La paz del mundo deja de ser porque es una apariencia, es una vanidad. La paz del mundo es un engaño de Satanás. Solamente te hace creer que tú estás bien cuando tú tienes dinero, cuando todo marcha bien. Pero cuando todo se va al suelo, tus amigos, tu familia, tu situación se torna en contra tuya. Y ahí tú te das cuenta que la paz que el mundo te ofrecía se desvaneció, se desapareció, se deshizo. Ya tú no tienes paz, ya tú no te sientes en paz. Pero hay una paz que es muy diferente a la que el mundo da. Esa es la paz de Jesucristo de Nazaret. Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy y no como el mundo la da. Gloria a Jesús, aleluya. Porque la paz del mundo se desvanece, se deshace. Pero la paz de Jesús es una paz que permanece para siempre. Aún cuando todo está bien, tenemos paz. Y cuando viene tormenta, la paz de Jesucristo también sigue siendo paz y a su nombre. Gloria, aleluya. En tristeza, en aflicción, en guerra, la paz del Señor sobrepasa. Las guerras sobrepasan los senderos de la tormenta. La paz de Dios sobrepasa los senderos de las deudas, de la crisis, de la depresión. La paz de Jesucristo es más grande que la tormenta y a su nombre. La paz que Jesucristo te da no es como el mundo la da. Porque Jesucristo cambia la tormenta en bonanza. Jesucristo cambia la enfermedad en sanidad. Jesucristo tiene el poder de quitar la muerte del medio y declarar vida. Porque su paz es más grande que la muerte. Su paz es más grande que la enfermedad. Su paz es más grande que la tormenta. Aleluya. Miren lo que dice Mateo capítulo 8, verso 23. Jesús calma la tempestad. La tempestad. Gloria a Jesús. Jesús calma la tempestad. Así dice esta palabra. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Era tan grande la tempestad que las olas cubrían la barca, es decir que la barca no le era oposición ni obstáculo a esa tempestad. La tempestad estaba pasando por encima de la barca, tanto que las olas cubrían la barca. Pero hay algo poderoso aquí, que Jesucristo iba dentro de esa barca. Por eso dile que está a tu lado. Procura que cuando tú vayas en una barca, que cuando tú vayas en un avión, que cuando tú vayas en un carro, que cuando tú vayas a pie, en un caballo, en un motor, procura que Jesucristo vaya también ahí. Procura que su presencia nunca sea parte de ti. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, nunca nos saques de aquí. No nos aparte, Dios mío. Moisés ya había experimentado la paz de Dios. Por eso dice la Biblia. Y es aquí que se levantó en el mar una tormenta, una gran tempestad, que las olas cubrían la barca. Pero Moronta, me impresiona esto de Jesús, que él dormía. Dormía. Mateo 8, 23. Mientras la tempestad estaba tratando de oponerse, de quitarte la paz. Cuando las tormentas vienen para tratar de quitarte la paz, para tratar de quitarte a ti el gozo, la alegría, porque el enemigo está reciendo como tormenta, como tempestad, tratando de quitarte la paz. Pero en esta noche Jesús te dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y no como el mundo la da, no te turbe, no tengas miedo que yo estoy contigo. Yo te guardaré y te libraré y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Me impresiona que mientras está tormenta, está arrasando con la barca y sus olas cubren a todo el que está ahí. Y a Jesús eso no lo atemoriza. A Jesús eso no lo espanta. Jesús iba, ¿cómo iba Jesús? Jesús dormía. Y mientras yo hablaba en oración con Jesús, Jesús me dijo, mi hijo, tú sabes por qué yo dormía? Porque esa tormenta no me iba a quitar la paz. Mi paz es más grande que la tormenta. Cuando tú estás en tormenta, cuando tú estás en crisis, cuando tú estás en una situación que te esté tratando de quitar la paz, recuérdate que el más grande de los grandes está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús de Nazaret! ¡Gloria a Jesús! Eso me recuerda este lunes pasado, ¡Gloria a Jesús! Donde mi esposa y yo tomamos un avión a las 5 y 49 de la madrugada, desde Carolina del Norte, ciudad llamada Charlotte, hacia Miami. Y cuando llegamos al aeropuerto nos mandan un mensaje, la aerolínea, y nos dijeron, si ustedes quieren cambiar el pasaje para otra fecha, lo pueden hacer, porque hoy va a haber tormenta. Y si vuelan, van a atravesar una tormenta. Y yo le dije a mi esposa, hay que tener cuidado, vamos a investigar, a indagar acerca de esto, ya que ellos no están dando la opción de cambiar la fecha. Porque ellos dicen que hay una tormenta que se aproxima, que amenaza. Y me dice mi esposa, espera, vamos a orar a Dios, vamos a ver qué Dios dice, vamos a hacer lo que Dios nos mande. Porque cuando usted es hijo de Dios, las amenazas no lo pueden intimidar. Los vientos contrarios no te pueden cambiar los planes de Dios, porque cuando la paz de Jesucristo está contigo, no importa la tormenta que se levante, Jesucristo es más grande que la tormenta. Y mientras yo le estoy diciendo a mi esposa, vamos a investigar, a ver si cambiamos la fecha, ahí mismo una sielva de Dios, de Navarrete, le escribe y dice, amada, yo no he podido dormir. Jesús me dice que tengo que estar orando por ustedes, que tengo que orarle a Dios por ustedes, porque ustedes van a pasar por una tormenta y tengo que clamarle a Él para que Él sea su paz en medio de la tormenta, para que sea guardándole en medio de la tormenta. Y abordamos el avión, amado hermano Moronta, con el cielo oscuro en nube, con tormenta. Cuando ese avión subió, no entró a un cielo abierto, no entró a un cielo donde estaba despejado, sino que entró a un cielo lleno de tormenta. Y lo que más me impresiona es que cuando nosotros empezamos a despegar y entramos entre esas nubes, Gloria a Jesús, mi esposa se queda dormida como que le pusieron una anestesia. Y yo estoy despejado y digo yo, y yo, ¿por qué no me duermo? Porque yo no quiero estar despertando esta tormenta. Yo no quiero estar, Dios mío, experimentando esta tormenta porque yo no tengo sueño. Y yo la miraba a ella a dormir y yo quisiera estar durmiendo igual que ella, para no estar experimentando esta tormenta, turbulencia en los cielos, donde el avión estaba sufriendo tempestades como si se cayera. Aleluya. Pasado más de 30 minutos entre tormenta Moronta, donde sabe que es lo que está cayendo, si el avión se doblaba y caía. Y había gente que estaba gritando dentro de ese avión. Y yo decía, Señor, todo tiene que obedecerte. Señor, yo estoy aquí. Señor, sálvanos, guárdanos, guíanos. Así como decían los apóstoles, cuando iban a la barca, Jesús estaba durmiendo. Santo Jesús. Y los apóstoles fueron hacia él y le dijeron, maestro, despiértate. No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Tú no tienes cuidado. Los apóstoles no sabían. Que aunque Jesús estaba durmiendo, aún él lo estaba cuidando. Aleluya. Gloria a Dios. Dios mío, pero qué gloria es esta, Padre Amado. No tienes cuidado de nosotros, dicen los apóstoles. Santo Jesús. Jesús les dice a ellos, es que ustedes no han entendido, que aunque yo esté durmiendo, esa tormenta no es más grande que mi paz. Aleluya. Gloria a Jesús. No es más grande que mi presencia. Gloria a Jesús. No es más grande que mi poder. Señor, se puede mover lo que se esté moviendo, pero eso no despertaba Jesús. Amén. Dice, Jesús me dijo, mi hijo, ¿sabe por qué yo me desperté? Yo me desperté por ellos, no por mí, y a su nombre. Gloria. Por eso, a Dios no lo mueve tormenta ni tempestad. Dios se despierta por nosotros, Moronta. Amén. Dios se despierta por nosotros. Cuando nosotros clamamos y le llamamos, Él se despierta por nosotros porque a Él nos le afecta la tormenta. Él es más grande que la tormenta. Y me dijo, mientras yo oraba, yo llevaba más de 40 minutos llorando, Señor, sálvanos. Este avión se está por caer. Este avión no tiene descanso, no tiene paz, se está por romper. La tormenta, los vientos, la están azotando y el avión suena como si estuviera chocando con paredes y cae de bajada y de vacío. Y de repente escucho la voz del Señor Jesús ahí en el avión. Cuando me dice, hijo mío, mi paz es más grande que la tormenta. Mi alma dona, Jesús. Mi paz es más grande que lo que viene en tu contra. Mi paz es más grande que lo que te está haciendo la guerra. Dios mío, mi paz es más grande que cualquier adversidad. Y cuando me dijo esa palabra, yo retomé fuerza porque tengo que ser claro y sincero. Sin Jesús yo estaba con miedo. Yo tenía temor porque Él no estaba ahí. Yo le clamaba, pero cuando Él llegó, Él me dio de su paz. Yo experimenté una paz que nunca había experimentado. Así como dice la alabanza, que cuando tú sientes su paz, tú sientes como si tú estarías en el cielo. Cuando tú estás dentro de su paz, es como si tú estuvieras viviendo en su presencia, como si Él te estuviera en su mano, como si Él estuviera, Dios mío, cuidando de ti. Y ahí cuando Él me dijo esa palabra, el avión seguía moviéndose, moronta y como que se caía para el suelo. Pero ya lo que estaba pasando de ahí en adelante, ya a mí no me afectaba. Que no te afecten los problemas, que no te afecte la deuda, que no te afecte la crisis, que no te afecte la tormenta, que no te afecte la tempestad, que Jesucristo va contigo como poderoso gigante. Y Él te dice en esta noche, hijo mío, hija mía, mi paz es más grande que todas las tormentas. Gloria a Dios, aleluya.